Crónicas 10 Ligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos 5 Él les dijo, Volved a mí de aquí a tres días y el pueblo se fue 6 El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? 7 Ellos le respondieron Si eres bueno con este pueblo y les sirves y les das buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre 8 Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio 9 9 Les dijo, ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado? Diciendo, Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros Interrogación de cierre 10 Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, Esto debe responder al pueblo que te ha dicho Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo, esto debe responder, mi dedo mení que es más grueso que los lomos de mi padre 11 Un yugo pesado os cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo Mi padre os ha azotado con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones 12 Pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ajías de Silo 16 Viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesús A tus tiendas, Israel Mira ahora por tu casa, David y todo Israel se fue a sus tiendas 17 Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá 18 El rey Roboam envió a Dorán, jefe de la leva, pero los israelitas le mataron a pedradas y murió Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén 19 Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy El rey Roboam se apresuró a los israelitas le mataron a la casa de David hasta el día de hoy El rey Roboam se apresuró a la casa de David hasta el día de hoy